No sé si lo contó acá Janina o lo contó en las redes, que era la primera vez que no pasás con tu mamá, que la pasó sola ella. Las veces que no lo pasé es porque vivía afuera con el tema del fútbol de Diego, que ahí nos dividíamos. Un año pasaba conmigo y otro con mi hermana y ahora mamá la tuvo sola. O sea, eso me genera como angustia. Todos la saludamos, hablamos con ella, la sacamos... Pero no es lo mismo. A mí me mata la soledad de mi mamá a los 80 años que no quiero ponerme dramática, pero no sabes cuántas pascuas van a estar los adultos mayores. Te perdés un montón de cosas. Y cortás el teléfono y te quedás pensando... La verdad, es un adulto mayor, yo creo que con un permiso la podés ir a ver, pero yo prefiero así todos... Mis hijos un montón de veces me dijeron con el permiso, saquemos de adulto mayor, la traemos a la abuela para que esté un poco en familia. Pero la verdad que le tengo tanto miedo al contacto. No, obviamente. Realmente, porque creo que con permiso la podés llevar a comer a tu casa o que vean los nietos. El permiso es para asistirla. Ah, ¿no es para ir a ver? No, porque se podría tramitar ese tipo de permiso. Para llevar remedios, alimentos. Claro, exactamente. No para pasar toda la tarde. Claro, mezclar a una persona de riesgo. No, no, es que bajo ningún punto de vista lo voy a hacer. Por eso digo, el permiso simplemente para asistirlo, llevarle alimentos, medicamentos. Sí, la verdad me amara. No, no es menor este planteo que le pasa a Janina, nos pasa a todos, digo, el no contacto con la familia, con los amigos, digo, eso afecta la salud mental, Mariana. Aunque es transitorio. A mí eso es lo que me da miedo. Yo creo que lo único que queda es pensar que es transitorio. Yo creo que lo único que queda es pensar que es transitorio. Yo creo que lo único que queda es pensar que es transitorio. Yo creo que lo único que queda es pensar que es transitorio. ¡Gracias!